José García y David Plantigo en el día de hoy muchas informaciones hablarles de las desgracias que están ocurriendo en el hermano país de Haití el reporte más reciente 30 muertos por las lluvias inundaciones que ha traído desgracia a este pueblo que no sale de una Dios mío que estarán pagando los haitianos que estará sucediendo Dios mío que esta gente no bien termina una desgracia cuando inicia la otra muy muy lamentable en el sur de la República Dominicana también mucha destrucción muchos puentes que parece que han sido hechos con arena cuánto dinero perdido cuántas carreteras cuántos caminos vecinales que con nuestros impuestos se han pagado y las aguas se lo llevan uno detrás del otro ante la mirada indiferente de quienes deben velar porque esas infraestructuras sean hechas de la manera correcta algún día vendrá alguien que nos gobierne y que pueda poner a pagar a esas compañías a esos ingenieros que no hacen las obras conforme a lo establecido y caen lluvias e inmediatamente hablamos de cientos y cientos de millones de pesos tirados a la basura tirados al retrete que pena de verdad que sí que pena miren necesariamente hay que seguirle dando la importancia que merece la amenaza recibida por la Procuradora General de la República Doña Miriam Germán Brito que el director de la DNCD la pasada semana hablaba de que ya habían hecho contactos en España para determinar en qué medida esto ponía en peligro la integridad de la Procuradora General de la República estamos hablando de la cabeza de la persecución en República Dominicana y me llegó un dato compañeros televidentes y radioescucha me llegó un dato aterrador el dato es que supuestamente el narcotraficante que está amenazando a doña Miriam Germán Brito desde España es el mayor traficante de drogas que tiene como base Santiago República Dominicana el dueño de los puntos de drogas de Santiago aquí en la República Dominicana es la persona supuestamente que ha estado amenazando a la Procuradora General de la República y que las autoridades ya le están dando seguimiento en España vamos a estar atentos a esa información porque próximamente próximamente habrá una luz al final del túnel porque amenazar a la Procuradora General de la República y que usted no tenga ninguna consecuencia pendiente todos es un escándalo el mayor traficante de drogas de Santiago Santiago supuestamente es la persona que ha estado amenazando a la Procuradora General de la República doña Miriam Germán Brito ese tema es de importancia por eso lo tocamos y le vamos a dar seguimiento y y y